Y una vez, vamos a bailar Ramón Seresto, como nada enseño Como las bellezas que hay en el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son una frágil gacela Tus manos, tus manos y mejillas que ríen con tu fan Venado, apollido de rosa Dame un beso en la boca para calmar mi vacío Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de sol, la luna de espejo, la estrella y el mar Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de sol, la luna de espejo, la estrella y el mar Oye Míralo, 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 míralo Tu sol, gol Dale, dale Goza, goza, goza Vuelvele, vuelvele, vuelvele Sirena del mar Mi amor, que con bellas canciones, enloqueces así Tus lindos ojitos son, como el cielo azul Las bellezas que hay en medio estilo, serán para mí Venado, capulcito de rosa Dame un beso en la boca para calmar mi vacío Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de sol, la luna de espejo, la estrella y el mar Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de sol, la luna de espejo, la estrella y el mar Arriba, arriba Arriba, arriba Solo, 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 solo Un pedazo de sol, la luna de espejo, la estrella y el mar Un aplauso para su gracia, muy amable por esas vueltas, por estar cantando Muchas gracias, han sido complacidos para servirles Muy amables, seguimos